¡Increíble! Ni me lo imaginé que pude bailar así Eso sí es bailar un rompo, en realidad ¿Cuál es la presentación en IRCN? En IRCN con el programa de Yo José de la Vierta Es una demostración de uno de los principales juegos que es el que yo profesional Fui campeón mundial en Japón ¿Usted? ¿Usted fue campeón? Campeón mundial en Japón de video clásica tradicional de Yo-Yo RCN Coca-Cola ¿Qué? Campeón mundial en 1986, 78, 88... Seguí trabajando alrededor del mundo, 23 países del Mundo Y en el año 2000 viajé a la Ciudad de México donde apreñé un barrio de Monotropo 5 estrellas, y ahora me encuentro aquí como catedrático del Instituto Distrito de Recreación y Deporte en un programa que se llama El Nuevo Comienzo, en mi último momento fue en Valle del Parro, en el Coliseo de la Rota Fría para 2.000 autos mayores sobre los juegos tradicionales, tronco, yoño, bandero, parqueza, ajedrez, dominó, sato y enlace. Me conoce como el maestro del juego tradicional aquí en Colombia. Maestro del juego tradicional, Don Giovanni, muchas gracias por habernos hecho esa demostración, queda pendiente esos videos que les voy a mandar y bueno, que siga vendiendo bastante, yo próximamente seguro les vengo a buscar instrucciones para que me enseñan a jugar bien todos esos juegos tradicionales. No, agradeciéndoles a las nuevas generaciones por tratar de recuperar los juegos tradicionales, todos los pandillas que nos enviaron nuestros padres y nuestros abuelos, porque las nuevas generaciones están muy metidas en el internet. Todo es muy bueno, pero todo tiene sus límites. Sí, sí, eso sí es verdad. Agradeciéndoles por haberme tenido un punto para esta pequeña entrevista. Sí, no, muchas gracias, muchas gracias, verdad, y que no se pierdan esas predicciones. Gracias a Don Giovanni por haberme hecho esa buena demostración de estos juegos tradicionales. Gracias a Don Giovanni por haberme hecho esa buena demostración de estos juegos tradicionales. Gracias a Don Giovanni por haberme hecho esta buena demostración de estos juegos como herrogaCha. Gracias a Domin Virginia. Gracias a Don Giovanni. Gracias a Don Giovanni por haberme hecho una alerta de qué mercen canar进 estas pasiones. Gracias a Don Giovanni. ¡No, cuál es el Rogue Vader.